El baile tiene más amor Música Yo tengo una yaquesita Me quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita Me quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces sirenita Y cuando ella baila cumbia Y cuando ella baila cumbia Y todos los que dicen que te traen sin de llorar Y yo les contesto a todos que si me caso con lloras Y todos los que dicen que te traen sin de llorar Y yo les contesto a todos que si me caso con lloras Ay, mi aquesita, ay, mi aquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi aquesita, ay, mi aquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y para los amigos Ediciones Mendoza Social De parte de sus amigos del Roble Copaneco A los amigos en Atlanta, en Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur Yo tengo una aquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay, mi aquesita, ay, mi aquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi aquesita, ay, mi aquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita A los amigos que están en Miami, en Los Ángeles, California En Houston, Texas En todo el estado de Arizona A los amigos que están en New Orleans A los amigos que están en Nueva York y en Washington A los amigos que están en Nueva York y en Washington A los amigos que están en Nueva York y en Washington A los amigos que están en Nueva York y en Washington A los amigos que están en Nueva York y en Washington A los amigos que están en Nueva York y en Washington A los amigos que están en Nueva York y en Washington A los amigos que están en Nueva York y en Washington A los amigos que están en Nueva York y en Washington A los amigos que están en Nueva York y en Washington A los amigos que están en Nueva York y en Washington A los amigos que están en Nueva York y en Washington con viola, y todos los blancos dicen que hoy te trae un lindo lloro, y yo le contesto a todos que si me casco con viola, ay mia casita, ay mia casita, tu tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita, ay mia casita, ay mia casita, tu tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita, ay mia casita, 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 ay ma 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 casita, Bueno, ya estamos complaciendo, vamos a mandar, dicen que cuando uno es pobre, hasta lo humillan, pero si es el dueño de la ruta de buses, o si es el dueño de las propiedades cercanas al pueblo, vámonos, hijo. Cuéntale, compañero. Y continuamos con los 100 peticiones, con esto que dice, más o menos así, compadre. Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien. Un amigo se metió en la mafia, porque pobre ya no quiso ser, ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes. Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho, ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios, no más porque tres carros del año, ya lo ven con el signo de peso. No recibe el gobierno caballo, pero él no deja de trabajar, a los ángeles bajan los brazos, y regresa como un dineral, él recibe el beneficio arriba, y las cumple a tu modo de lugar. Al peligro ya siempre sufro, y por eso no le se me hagan, en un corbe se pase tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara, por los ángeles y San Francisco, y también por las vegas de Banda. Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor, porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error, siempre te ando arribando el pecho, con las leyes o con el patrón. Claro que así, ustedes son los que mandan. Ahí te pidieron fumando de aquello, y vamos a complacerle también, después de lo que tenemos acá. Pero mientras tanto mijo, ahí está Juancito, en el viaje. Piqui, a ver, escucha el costo, compadre. Es como dice el dicho, mejor cocinio feliz, y a mí, y a mí, que me lleve el diablo, compadre. Maldito sea tu amor, como te estoy adorando. Maldito sea tu amor, yo, y a mí, que me lleve el diablo, compadre. Maldito sea tu amor, que me lleve el diablo, compadre. Que suerte te cargo yo, quisiera tú haber nacido. Maldito sea tu amor, para que te fui a conocer, si eres un canto perdido, si un día te fuiste de mí, que hoy vuelves en buñación, si te perdono pa' qué, 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 mejor tu sigo feliz. Y a mí que me lleve el miedo. Y hoy vuelves en buñación, si te perdono pa' qué, mejor tu sigo feliz. Recorro de arriba abajo, estoy hasta el mes oculto, no puedo calmarlo, si un día te fuiste de mí, y hoy vuelves en buñación, si te perdono pa' qué, si te perdono pa' qué, mejor tu sigo feliz. Si te perdono pa' qué, mejor tu sigo feliz. Y a mí que me lleve el miedo. ¡Oh! 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 Bueno, estamos complaciendo. Por ahí nos pidieron la cruz de madera, Miguel. Mándesela, flaco. Para complacer al amigo, muchísimas gracias por el agua. Muchísimas gracias por los vasos. Gran sacrificio, yo sé. Pero muchísimas gracias, nos pidió la cruz de madera. Vamos a complacerla. Dicen que cuando al panteón ya lo lleven. No quiere ver a nadie, yo, hermano. Está abierta. ¿Quién es? Los tres amigos. Ahí le vamos a complacer. Carta abierta, me dijo el amigo. Y después los tres amigos. Ahí tenemos algunas campiranas por ahí también. El que me dijo que quería la piedrecita. Y quería Lenita, María Elena. Porque quieren bailar. Oigan, ahí está Fabreño que quieren bailar. Vámonos entonces con esto. Sumado de Presidente. Un gently de las narcias por aquí. ¿Quién Rocías? Ciudad. Caracol. Más información, No needs licenciar la grana bola. Todos los temas vengan. ¡Suscríbete al canal! 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 Así que preparando Esa canción que yo sé que a muchos les gusta Claro que estoy flaco Como solo ustedes lo saben hacer compadre Algún estilo de ron y compañero Fumando mota compadre Vamos a cantarla juntos Oigan lo que dicen Fumando mota mi vida se relaja Entre más fumo más mi mente viaja A veces vuelo y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el humo me mantengo en ese laxo Y yo no les miento, yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Vamos a ver canción Si usted quiere me puede acompañar Suba su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me pueden dejar Pásame una bacha Aquí en mi carcacha Fumándole llego hasta ver la madrugada Eso ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, oye! Cierta que soy demente depresiva Y es que la violencia No me alcanza aquí en la cima La maquia del humo Me hace beber mi futuro Y me veo fumando Fumándole duro Los ojos chiquitos Y la boca reseca Queda en la luz Y mi mente se dispersa Y hago por el mundo Mi vida es perfecta Para ser feliz Aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Suba su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar No solito me pueden dejar Pásame una bacha Aquí en mi carcacha Fumándole llego hasta ver la madrugada Ok, claro, Juancito Pasando peticiones Vamos a continuar con más música Para todos ustedes Por ahí pidieron Elenita Bueno, Juancito Ahí tenemos solo De Heidon y Padre Después vamos a ir con la campina Hace rato Están pidiendo a la hondureña Compadre Ya le vamos a comprecer Así que continuamos Con las otras posiciones Solo de Heidon y Padre Así se llama Póngale atención Ya no se siga Artando esa papada Miren los efectos De esa bauzada Vámonos entonces Algo bonito, amigo Bueno, claro que sigo Parece que estamos Complaciendo a toda la raza Que está presente Está bonito Dice de la siguiente manera Cuéntenle, Totoro Ok Compadiendo peticiones Y donde quiera Que te encuentres viejo ¡Rombo, conejo! ¡Rombo, conejo! Un día por sorpresa Le dije a mi padre Que había decidido De aclararse al norte Estaba cansado De tanta pobreza Y que yo quería Poderlo ayudar Con mucha tristeza Me dijo mi padre Hijo, no te vayas No me dejes solo Hoy estoy muy viejo Tal vez cuando vuelvas Debajo de la tierra Me vas a encontrar No me dejes a tener 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 ¡Rombo, conejo! ¡Rombo, conejo! Dicen que los ya no están dejando para que no viven que fuera. Y que ese día lo tienes más que yo pronto volverá. Donde quieras que te encuentres viejo. ¡Dios! 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 Y tenemos a Juancito, vivo aguja, vivo, chavarro, porque vamos a complacer peticiones y los vamos a poner a bailar conmigo. Se va riqueando un viejito, compadre. Córtele la pata. Bueno, así que vamos entonces, algo al estilo del derrable compañero con Pastona, de la siguiente manera. Complaciendo a todos los amigos, a toda la raza que está presente. Así es de que nos vemos, complaciendo. Y esto se llama, La Piedrecita, que suena bonito. Vamos a bailar, vamos a bailar. Una música de cuerda hoy con ustedes. El rubro de Copaneco. Los conseguidos de la música más bien en el corazón, madre. Cada vez que cae la tarde, en vez de llorar en el río, recordando los besitos que nos viven en el río. Con su boquita temblando, me decía, tengo frío. Desde que la vi venir, he sentido una pasión. Desde que la vi venir, le dije a mi corazón, que bonita piedrecita, para darme el tropezón. La mujer es una pera, que en el árbol se madura, y el hombre se desespera. Por gozado de su hermoso, y el hombre se desespera, y ella se cae de madura. La mujer es una pera, que en el árbol se desespera, y ella se desespera. La mujer es una pera, que en el árbol se desespera. Yo te debes seguir amando, si me tienes voluntad. Ya con esta me despido, desocando una rosita. Aquí se acaban cantando, besos de la piedrecita. Yo te debes seguir amando, porque eres mujer bonita. Y vamos a mandarles una más. Al récord del Valle Giro, compadre. Ya le vamos a complacer, compadre. Vamos a... Tenemos tres horas consecutivas de concierto, y les decimos que no se vayan a ir. Solo vamos a descansar un ratito nada más. Y luego le damos con ustedes. Vamos a complacer entonces. Ahí tenemos algo para bailar, amigo. O lo que tenga ahí. ¡Mandémoselo! Claro que sí, compadre. Para complacer a los amigos que están solicitando por ahí, esta melodía. Y esto dice de la siguiente manera. Suena, Juancito. Suena, ¿verdad, compadre? Ahí el pueblo se guichipando y vino aquí a Nami. Llegó, arrancando un viejo. ¡Papá! ¡Papá! Y a un valente. ¡Papá! 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 que hay extrañada hasta el tiempo y mis costados uno pensé y levantó le dije al reto dijo que que no le gustó de mostraré a nuestra poesía si le doblas el valor ay 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 tu le puso su papá para toda la familia orellana y la familia cedillo este ciberolista con costrero a un colorado sin poder ser ay yo soy legítimo apellano y todos los ojos se lloran y alquilo se levantearon cuando soltaron los cigallos en el aire se agarraron el tiro se fue para atrás de la de su pantalón pero estaba en el ruedo abierto abrió un poco en el ruedo al rinco del galopino y presionado al gallego Porque hay jugado una mesa para regresar Que no puedo decir tu razón Y tienes un gallinero Bueno, queremos decirle a los amigos que no se preocupen faltan dos horas y les vamos a complacer a todos Pero después de eso vamos a un pequeñísimo descanso La vida no vale nada para complacer al estilo de mariachi Y luego vamos a venir con ustedes con todas las que nos han pedido Elenita, Marielena, por ahí nos pidieron varias canciones Y nosotros se las vamos a complacer Para eso estamos acá Después de tres horas, quince minutos Nos dejan parar un ratito Así que vamos a complacer Para los amigos que les gusta la música ranchera Y la verdad es eso La vida no vale nada Así que vámonos a peticiones con esto que dice más o menos así Y de eso Y de eso No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Y así llorando se acaba Bonito león guacoato Superio en su jugado Ahí se apuesta la vida Y se desvenda y se gana Ay, ay, mi vino, buenas noches, la vida no va a entrar. Camino de Santa Rosa, que pasas por tanto pueblo. Camino de Santa Rosa, que pasas por Salamanca, que ahí me quiere el recuerdo. Que te lo digas no veras, que no pases porque me muero. El Cristo en su montaña, el cerro de escubiletes. Consuelo de los que sufren, añora a Dios de la gente. El Cristo en su montaña, el cerro de escubiletes. Camino de Santa Rosa, que pasas por tanto pueblo. Camino de Santa Rosa, que pasas por tanto pueblo. Camino de Santa Rosa, que pasas por tanto pueblo. En un momento regresamos con ustedes No se preocupen, faltan dos horas Nos dejamos con música de ambiente Pero ya volvemos ¡Y nos vemos! Te deseaste a mí, cariño Ya ni modo, te le hacemos Ojalá y no te arrepientas Porque ya no habrá remedio Para mí, ya falleciste Y yo no hablo con los muertos Estoy triste, no me lo veo Pero serán pocos días Porque ya me recién Que así cualquiera se olvida ¿Para qué sufrir por alguien Que antes yo te conocía? Abre mi corazón Para proponerle un trato Decidimos Quiero enterrarse Pero seis días monta bajo Por si un día quiere salirte Que te vayas más abajo ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, mijo! Estoy triste, no lo veo Pero serán pocos días Porque ya me recién Porque ya me recién Y así cualquiera se olvida Para que sufrir por alguien Que antes yo te conocía Abre mi corazón Para proponerle un trato Decidimos Decidimos Quiero enterrarse Pero seis días monta bajo Por si un día quiere salirte Que te vayas más abajo Bueno, mi amor Nos estamos dando inicio De nuestro segundo set de la noche Así que Los amigos que se quedaron con nosotros Bueno, claro que sí, compadre Así que para complacer Algo que nos han solicitado por ahí Tomámoslo, complaciendo Esto bonito dice de la siguiente manera ¡Y el camijón! ¡Con el roble, compadre! ¡Suscríbete! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! ¡ которое! En la beca de los dones, que está en el hotel, que está en el lugar Con frijoles, agua y sal, que me dieron crianza No se fue más que un puesta, tres gran cubicuna Para las heladas y con las costas, la de los mantecos El río me bañaba Yo también me gusta en la barca y vestirme a la moda y comprarme buenos carros Y aunque mi dinero se le quiero activarles lo mismo No me arrojó, no me arrojó, no me arrojó Pero entre los penales, yo me le disparo Y claro, papá, ya no soy de rato En la beca de los dones, yo me arrojó, no me arrojó En la beca de los dones, yo me arrojó Por la carretera, pisando el destino, jamás son felitas, la de los penales La beca de los dones, yo me arrojó, no me arrojó La beca de los dones, yo me arrojó Por la carretera, pisando el destino, jamás son felitas, la de los dones, yo me arrojó Los dones, yo me arrojó Los dones, yo me arrojó Por la carretera, pisando el destino, jamás son felitas, la de los dones, yo me arrojó Sonora y sus ojazos y los dos vicios, y luego se prepara Pinky, tres seguidas con María. Pónganse de acuerdo. Y después, ahí estamos flacos. Estamos para conocer compa. Esto bonito suena a la siguiente bandera. No pasa que no, eso es lo que va a pasar nada. Yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora, con todos los ojazos negros, me verás que encantará. Por ahí llegando los mochis, yo le digo en los modales, le pregunté que yo era, me dijo que de no veré. Y va para un baú, dale a visitar a sus padres. Este obrejo negro es mío, pero así como es muy bonito, me gusta usted para mío, y se pierda un poquito. Pero el santuario del plato se dejó dar un besito. Dabeo que yo beso en la boca, pero que nadie no crea, que imposas de aquella boca, al apretar o sananea. Y va para un baú, dale a la hora, 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 a la hora. El santana y guatabando, siempre fui muy maltratada, si no me han querido tanto, no me traje la abrazada. A usted lo mandó el puerto, para que yo lo encontrara. Y va para un baú, dale a la hora, 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 a la hora. Y va para un baú, dale a la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora. ¡Vamos a seguir complaciendo! 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 A ver, me siento muy gallo, me pierdo en una escalera Al pato nunca le fallo, ya una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que conmigo era gorda El poste de una bolsura, y que la usara una dama Que siga de esto y de todo el mundo, que me hicieron y algo arreglaba Esta vez se ven en un disco, los lobos que unen caballos Y los santos de unero Bueno María, te tocó mi hija, ahí está Pinky preparado mi hijo Y luego después de tres, vamos flaco, te toca el popurrito Bueno, así que vamos a continuar complaciendo entonces Los amigos por ahí nos solicitaron algo de Timbre del Norte Se llama Carta Abierta, compa, así que vamos a complacer Ahí vamos a ir, complaciendo una por una, compa Tenemos, tenemos mucho tiempo por delante todavía Así que continuamos A los amigos de Santa Teresa Los amigos de Santa Teresa que te quiero y que te adoro, si lo ves medio borrado, es por el llanto que lloro. Es por el llanto que lloro, es por el llanto que lloro, es por el llanto que lloro. Por el llanto que lloro, es por el llanto que lloro, es por el llanto que lloro te daba, pero el recuerdo me lleva, ese no lo voles a nadar. Música Alza los ojos y mira lo que te escribo en el cielo Música Como el rey del río formado con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere sepa que yo fui al primero Música Para que si alguien te quiere sepa que te amare hasta que muera No te preocupes por mi No necesito respuesta Bueno, bueno y seguimos, seguimos con más y mejor música Y esto Soy la montaña de la raza Y seguimos, seguimos, mando Música 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 Para Javier, para el Chalaje, para Rigo No digas adiós, yo no te dejé Si en cosas del amor no le he rogado a nadie Recuerda lo muy bien, que a usted se quiere Pero si tú te marchas, también sabría olvidarse Que me vas a dejar, vuelco un día para siempre No me gusta agarrar, amor especial Pero te atiende Que me vas a dejar No me gusta agarrar, amor especial Pero si te dejé Si te quiero y no te dejé Y eso no me gusta Te atiende a ganar Bueno mi gente Quiero decirles que ya con esto Estamos llegando a la parte final Quiero decirles que ya con esto Estamos llegando a la parte final Para mi es un placer Haber visitado Así es que mi gente Aquí ya esto está finalizado Pero ya lo perdoné Quiero decirles que ya con esto Quiero decirles que ya con esto Quiero decirles que ya con esto bueno mi gente quiero comentarles que ya con esto estamos llegando a la parte final desde acá de san francisco ya las personas se han ido la mayor cantidad así que nosotros también desde aquí donde estamos vamos a finalizar para mí es un placer haber grabado para la familia que se encuentran por allá en california saludos para todos los amigos hasta california para mí fue un placer haber venido a visitar a san francisco san antonio con esas tomas ediciones mendoza social se está despidiendo de este lugar de san francisco san antonio saludos cordiales a todos los amigos de california que son los patrocinadores de esta grabación mi gente con esto me despido saludos cordiales y será hasta la próxima